No te quieras de Dios Si en su voluntad los tengo ganas Siempre que estés en mi capacidad De poderlo tener No te quieras de Dios Tienes que pedir En nombre de Jesús Inseguridad Si en su voluntad Los tengo ganas Siempre que estés en mi capacidad De poderlo tener No te quieras de Dios